Para poder crear preguntas tipo GIFT y exportarlas para tu asignatura, debes descargarte la plantilla vacía que te hemos proporcionado. La plantilla que vas a encontrar está hecha en Word y una vez te la descargues y la abras tendrá el aspecto que ves en la pantalla. El primer paso que tienes que hacer es habilitar la edición. La siguiente advertencia de seguridad también vas a decirle Habilitar contenido. De esta manera aparecerá una nueva pestaña llamada Complementos. Es en esta pestaña donde encontrarás cada uno de los tipos de preguntas que nos da la opción de crear tipo GIFT. Los dos primeros serán preguntas de verdadero o falso. La siguiente será de selección o emparejamiento. Podremos realizar pregunta numérica, pregunta de respuesta corta, palabra faltante con un espacio en blanco, una de las más importantes, las de tipo test o opción múltiple, y una serie de opciones que veremos para que nos sirven a continuación. Vamos a crear el primer ejemplo de pregunta tipo GIFT. Este será un tipo de pregunta verdadera. Tal y como ves, te aparece un ejemplo sencillo para que entiendas bien cómo funciona. Vamos a poner nosotros el nuestro. Una vez introduzcamos el título, ya tendríamos nuestra primera pregunta hecha. Como hemos dicho, es una pregunta de tipo verdadera o falso. En este caso, tal y como marca en verde, quiere decir que es una pregunta verdadera. Vamos a crear otro tipo de pregunta. Dejamos el cursor justo al final de la frase y seleccionamos el otro tipo de pregunta que vamos a meter. En este caso, va a ser una de selección. Nos viene el texto de ejemplo y ponemos nosotros el texto de nuestra pregunta. A continuación, le daremos un intro para empezar a meter las opciones. En primer lugar, dada la primera opción, damos un intro y vamos a poner cuál es su correspondiente respuesta. Otro intro para meter más respuestas. Una vez hemos acabado de editar nuestra pregunta, dejamos el cursor al final de la última línea. Vamos a seleccionar el siguiente tipo de pregunta que vamos a meter. En este caso, va a ser una de selección múltiple. Quitamos el ejemplo y metemos nuestra pregunta. A continuación, le damos un intro para empezar a meter las posibles respuestas. Como ves, están marcadas todas en rojo. Por tanto, Moodle no distinguiría cuál es la respuesta correcta. Para ello, lo que debemos hacer es seleccionar dicha respuesta y utilizar la opción cambio verdadero o falso. Una vez pulsemos este botón, cambiará el color y, por tanto, tendremos nuestra respuesta correcta en verde y las respuestas incorrectas en rojo. Con esta configuración, le aplicaría Moodle una calificación nula a las respuestas incorrectas y una calificación de un 100% a la respuesta buena. Si queremos utilizar puntuaciones negativas, lo que tendremos que hacer es seleccionar el título de la pregunta e ir a la opción pesos. De esa manera, automáticamente asignará una puntuación negativa a cualquiera de las respuestas incorrectas y la correspondiente puntuación positiva a la respuesta correcta. Una vez hemos metido las preguntas que queremos exportar a nuestra base de datos de preguntas de la asignatura, lo que vamos a hacer es guardar y exportar en formato GIFT. Para ello, vamos a recorrer el archivo. Arriba a la derecha, en las opciones, encontramos el botón exportar. Al pulsar en el botón, nos aparece una ventana indicándonos que tenemos que grabar previamente el documento antes de exportarlo. Antes de darle un nombre, lo que vamos a hacer es pinchar la opción herramientas, buscar opciones web, ir a la pestaña codificación y buscar UTF8. Le damos a aceptar y ahora sí podemos guardar el archivo. Nos aparece otra ventana, le decimos que sí. Y a continuación, nuestras preguntas aparecerán codificadas en formato GIFT. Este es el fichero que tenemos que guardar e importar en nuestra asignatura. Gracias. 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 Gracias.